En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo se encuentre con todos ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen, el ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéil, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Queridos hijos, queridos hermanos, Hoy la iglesia estamos de fiesta. Hoy nuestra iglesia estamos celebrando de una manera muy especial a María, la Inmaculada Concepción, que sube en cuerpo y en alma el dogma de fe, que sube María, sube al cielo. ¿Y cuántas cosas podemos contemplar en este día al escuchar este Evangelio? Señor, yo te invito y me invito a mí a ese sí, a ese fía, hágase en mí según tu palabra. ¿Cuántas cosas podemos descubrir que nos llena de alegría y que nos llena de gratitud y que nos llena de esperanza? Hoy yo le quiero decir también a Dios que sí, lo que tú quieras, Señor. Hoy yo te invito también a que tú lo hagas también lo mismo para alcanzar gracia, para alcanzar una dicha muy especial. Nuestra mamá María, que estamos muy cerca de celebrar el acontecimiento guadalupano, ya unas cuantas horas, unos cuantos días, que María vive entre nosotros, que las virtudes de María, que hoy quisiera recordar alguna, la pureza, la humildad, la sencillez, la entrega plena de María, que me ayudan en mi vida, en mi sacerdocio, pero que te ayudan también a ti, en la vida de tu familia, en tu casa. Deja que la Reina del Cielo, nuestra Madre Santísima, entre a tu hogar y entre a tu corazón. Ahorita que vas iniciando este día, o a lo mejor nos estás viendo ahorita al terminar el día, buscar el María, buscar el María como, y no preocuparnos por muchas cosas, como esto escuchamos en el Evangelio, que pueden ser bastante difíciles. A la verdad ahorita estarás pasando por un momento de dolor, de sufrimiento. Confíate en María. Lo que para ti, para mí es imposible, para Dios lo es posible cuando hay fe, cuando aceptamos, cuando viene de Dios, todo lo que viene de Dios, Dios nos da las fuerzas necesarias para enfrentarlo. Ahorita descubriendo en la enfermedad, ahorita descubriendo incluso en la muerte, en la pobreza, en el cansancio, ármate de valor. María le preguntó, ¿cómo puede ser posible, si no conozco, si no he estado con ningún varón? Pero, la fuerza del cielo, por la obra del Espíritu Santo, y nosotros, gracias a ese sí de María, tenemos alegría, en que nos ha regalado Dios, por medio de María, a su Hijo, Jesucristo, que ahorita que en este tiempo del Adviento, estamos preparando ese rinconcito, ese lugar en nuestro corazón, gracias María por ese sí, gracias María, como todos los días, nosotros como católicos, a las doce del mediodía, el ángel del Señor, anunció a María, y dijo que sí, tú y yo también podamos decir que sí, que este día, en que se le damos a María, este dogma de la Inmaculada Concepción, también algún día, cuando Dios lo quiera, nuestra alma pueda subir, plenamente al cielo, como María, ha subido, en cuerpo, y en alma, el ángel, lo anuncia, pero tú y yo también vamos a anunciar, aquellos corazones, que viven, lejos de Dios, que viven lejos de nuestra Madre, que el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre, Amén. 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 Amén.